de la ciudad de McAllen, pero es bien juguetona, le encanta jugar, le encanta jugar, le encanta tener juguetes, si están buscando una gatita con quien divertirse, Misty es para ustedes. Mira, bien juguetona. Mira, quiere brincar y andar. Para arriba y para abajo, ¿verdad? Oye, inicialmente prometimos que les íbamos a presentar a unos gemelitos, unos perritos gemelitos, pero se dio un pequeño incidente con ellos porque se marearon un poco en el camino, entonces aquí tenemos a Misty. Tenemos a Misty, sí, ellos a veces, ¿verdad? No sabemos cómo van a reaccionar los gatitos o perritos, dicen que siempre es mucho más difícil trabajar con animales y niños, o sea, se nos hizo realidad hoy, pero si hoy tenemos a Misty, ella tiene, como dije, dos meses, todavía no está esterilizada, pero cumpliendo los tres meses ya vas a poder estar lista, ¿verdad? El honorario de adoptar, para adopción son de 110 dólares y Misty fuera perfecta para un hogar con niños porque les va a encantar jugar, como te estaba contando. Cuando están chiquitos los gatos son bien juguetones, les gusta andar, les gusta jugar con juguetes y todo eso, pero ya después... Qué bello, cómo juega, mira, tú la haces así y ella sigue, pero ya después de que están más grandes ya como que se tranquilizan mucho más, ¿verdad? Siempre vemos a los gatos flojos, durmiendo, pero ya es cuando están un poquito ya más grandes, cuando están chiquitos así como Misty, son bien juguetones. Muy bien, pues entonces ya lo sabemos, sobre todo que también el objetivo de esta entrevista es platicar y evitar el maltrato animal, porque cuántas veces estos animalitos no son maltratados, abusados, en la calle, cuando están por ahí, qué triste. Sí, y muchas veces, ¿verdad? La gente piensa, ay, está bien bonito cuando está chiquito, un cachorrito, un gatito, pero ya como van creciendo ven que van a necesitar mucho más tiempo y más atención. Entonces nosotros siempre les tratamos de decir a la gente que se aseguren que estén adoptando un animal cual vaya con su vida, ¿verdad? Muchas veces adoptamos a un gatito no sabiendo lo que va a necesitar cuando esté más grande o un perro. Adoptan a un perro, está chiquito, está adorable, pero empieza, ¿verdad? Necesitas entrenarlo, necesitan enseñarle cómo comportarse dentro de la casa. Entonces es importante que también cuando estemos viendo en adoptar un animal para el hogar, para la familia, lo hagamos con eso en mente, qué es lo que necesita el animal y si se lo podemos dar. Muy bien, en este momento ustedes todavía tienen lo de una adopción temporal, es decir, como cuidar por tiempo, por cierto tiempo a una mascota. Si hay que decir, tenemos una familia que no esté lista para comprometerse por vida con un animal o un gatito, cachorro, perro, tenemos un programa que se llama Foster, en donde pueden tomar un gatito o un perro y llevárselo a casa por dos, tres semanas. Les ayuda a los animales a socializarse con la gente, acostumbrarse a un horario y también pueden ver si ese clase de animal va con su familia. Muy bien, tenemos un número telefónico para poner en pantalla para que se pueda comunicar, en caso de que esté interesado, ahí está apareciendo, es el 956-686-1141, comuníquese en este momento para obtener más información acerca de las mascotas que están en adopción. Te agradezco mucho por acompañarnos, ¿sabes? Préstame tantito a Mitzi, vamos a ver cómo se aporta Mitzi, muy bien, aquí va a estar conmigo un ratito. Usando el cambio que aún hay más, de buenos días, frontera, platicamos de los bolsos a la moda. Gracias.